El presidente López Obrador habló sobre las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre los cárteles del narcotráfico controlando partes del país. Él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos. A él le consta que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo, a ver, y entonces tuvo él que decir que sí, lamentablemente, que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto. No hay ningún lugar del territorio nacional donde no haya presencia de la autoridad. Te puedo decir al señor Blinken, que creo lo sabe, de que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en Sinaloa, en Sonora, en todos lados. Es más con fines electorales.